Las aguas del Bermejo, estas aguas del río Bermejo traen para confluencia de las aguas del Paraná, desde Formosa llega Remanso. ¡Fuerte el aplauso! Vaya cerquita del cielo entre los sandavios, sentado como un tropero, él está mateando. Igual como si estuviera en medio del campo, debajo de alguna sombra, junto a un remanso. Hablando pocas palabras, lo he visto a vargas, quedarse así de cuclillas, mirando lejos. Cercado del hormigón, no encuentra su cielo allí, el balde lo anda buscando entre tanto gris. En la radio sin querer, con un duende la polvo, estirando un chame, estremece el corazón. Si hasta le parece andar, que si suelta a un santo car, los peones le han de oír. En la estancia al parizar. ¡Fuerte el aplauso! Al verlo así me parece que anda tropeando, con su compadre en aranda, como hace tanto. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Sus ojos negros mirando lejos Secado entre dormido El cielo del alba allí Manchado de arena y cal se termina allí Algún día volverá Le gustaba ser peor No se haya por acá Nada de una oración Mientras tanto al escuchar Por la radio llámame En remontancia Pucay Es un modo de volver Sigan las parejas a ver este más romántico El padre Julián Cini Para volver a soñar El padre Julián Cini El padre Julián Cini ¿Qué voy a hacer con mis ojos que no creen que te has ido si viven humedecidos de soledad? ¿Qué voy a hacer con mis manos que buscan desconsoladas? La presencia enamorada de tu piel que ya nos da ¿Qué voy a hacer con mis ojos que no creen que te has ido si no creen que te has ido si no creen que te has ido si no creen que te has ido? Sobre tu un ser Sobre tu un ser Si a mi amor Perdóname amor Las cosas que me diste en la razón Que todo lo borra el tiempo Y que nadie muere de amor Perdóname si es posible Quítame esta soledad Quiero mirarme en tus ojos Quiero mirarme en tus ojos Para volver a soñar ¿Qué voy a hacer con mi alma que ya no quiere la vida? Si es una calandria herida mi corazón Ahora solo me queda como aprendí en mi corriente Desatarme dulcemente en una triste canción Me dijeron que la vida solo es vida si hay amor Yo te juro que mi vida no es vida si no estás vos Por un teslo que el invierno me orgullo que llevo Y yo me muero de frío sobre tu ausencia mi amor Gracias Muchísimas gracias Le dejamos este último tema Espero que le haya gustado Hasta siempre Hasta siempre Gracias corriente ¡Gracias! Déjame quiero beber De a poco tu corazón No ves que muero de sed Porque me llevas todo Gustavo dice que sí, Gustavo se entera Como quisiera saber, le dice tu corazón Calla, calla, tenerito, estando en otra ocasión Nunca dijiste que sí, más bien has dicho que no No quiero yo presumir, pero sospecho que vos Has aprendido a mentir cuando me dices que no Siento que puede morir de pena mi corazón Si no respondes que sí, da mi pregunta de amor Diciendo siempre que no soy, también que ganas Porque esta deuda de amor, un día vas a pagar No te hagas más del hogar, negándome tu pasión Sé que te mueres por mí, aunque me digas que no No quiero yo presumir, pero sospecho que vos Has aprendido a mentir cuando me dices que no ¡Muchas gracias! 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 Desde la provincia de Formosa Desde allí llega Grupo Remanzo Esta hermosa danza que nos dejaban los bailarines Realmente espectacular Ya viene Antonio Tarragorró Ya viene Santiago Bocha Sheridan Ya venimos en la parte final De esta noche del Chamamé Capital ¡Muchas gracias! 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 Gracias.